El diputado Willy Ochoa, presidente del Congreso de Chiapas, visitó varias zonas de damnificados para dialogar con los afectados a los que dijo que se les brindará apoyo, no solo a ellos sino a quienes lo requieran. Como presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción de Chiapas, estuvo en la colonia Julián Grajales acompañado de las diputadas Elizabeth Escobedo Morales y Judith Torres Vera realizando el registro Casa por Casa. Somos una comisión itinerante y nuestro trabajo es vigilar que se actúe con transparencia. Seremos implacables si detectamos actos de corrupción, dijo. La jornada en la antigua Casa Museo Doctor Ángel Albino Corzo en la colonia Chiapa de Corzo se inició con una conferencia de prensa donde se informó que invitarán a los titulares de las dependencias a reuniones de trabajo con la Comisión de Reconstrucción para que informen los avances en la materia. Entre las dependencias se prevé que comparezcan la Secretaría de Educación de Chiapas, el INIFEC y la Secretaría de Obras Públicas. En la cancha de usos múltiples de la Escuela Ángel Albino Corzo, comisariados y agentes municipales de las diversas colonias de Chiapa de Corzo expusieron la situación en la que se encuentran en sus lugares de origen. Estuvo también en Galesio, Narcía. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.